Bueno, aquí ya tengo las espinacas lavadas y escurridas, entonces lo que voy a hacer es hacer como una cama de espinacas. Y para cortarlas, mi manera es esta. Yo las enrollo y las empiezo a cortar con el cuchillo. Corto del grosor que yo quiera, podría cortarlas más anchas pero bueno, del que yo quiera. Y así me quedan como discos, ¿no? Que en realidad vienen a ser julianas o tienen forma de julianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!